Chata socorrido mi compa jetitas, compa chino, ánimo El hambre siempre ha dorado y yo lleno muy poquito Hay muchos que no comparten el dilema de este dicho Yo no soy gente corriente, soy persona y buen amigo Y quizás desincomode a los malagradecidos El respeto de la gente, mis acciones lo han logrado El valor inteligencia siempre da buen resultado Que empecé de muy abajo, eso nunca lo he negado Y por Dios lo que ahora vuelvo, nadie te lo ha regalado Cinco dedos de la mano sobran para contar amigos La traición es muy corriente y esa nunca va pormigo Si madrugas Dios te ayuda, mi apa siempre me dijo Mi vida no lo supera ni ni idiosos ni enemigos Siempre yo tuve en mi mente muy claro mis objetivos Mi persona pensaba leal, blanco ya tengo el tío Los consejos de mi padre siempre estuvieron conmigo Y los rezos de mi madre siempre cuidan mi camino El que no tiene palabras solo se va haciendo a un lado Y en el negocio que yo ando mi nombre ya he respetado Siempre firmas con la presa, ya se los he demostrado Tengo varias atenciones de mi compadre de grado De gusto por los caballos y las peleas de gallas El león buen guadalajara siempre lo ven apostando A diamante muy contento siempre lo dirán bailando Cuando fuerte se amanece con tu corte y yo tocando Y estoy muy agradecido por lo que Dios me ha dado Mi esposa también mi hija para mi no me ha sacado Soy un hombre afortunado de tenerlas a mi lado Diosito pido a la puño mientras yo ando trabajando Cuando bajo al rancho siempre me gusta calar la banda Convivir con mis amigos y con toda la prueba Mi familia es mi fortuna, nunca les faltará La chata para mis cojas a labor de camaradas Alta mi compañero de socorreros Su compa aquí que bueno es Adiós